Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Primera gestora de Manizales, Juliana Londoño Villa, muy contentos poder tener un, digamos, un teatro de los fundadores lleno para mostrarles de uso una obra que definitivamente los invita a la sexualidad responsable porque tú decides, ya tiene resultados y sigue adelante. Claro que sí, esta es otra acción de la estrategia Tú decides, prevención y atención del embarazo adolescente. Estamos llegando a unos colegios donde sabemos que vamos a impactar, donde ya hemos llegado con el simulador de los bebés, con las charlas de Tú decides, con las tomas artísticas que hemos tenido con Rico, ahorita con Pasabordo. Hoy tenemos la obra de teatro, una compañía mexicana fantástica que ha decidido regalarnos sus presentaciones a nosotros, a los hermanizales, a los jóvenes, a la alcaldía y empezamos entonces a trabajar este año con todas las pilas puestas y llegándole a los muchachos desde diferentes ángulos para que el mensaje se les quede en la memoria. Bueno, ¿cómo empezamos este 2014? Teniendo como ya insumos, cifras que muestran que sí se está disminuyendo el problema. Claro que sí, gracias a este trabajo que hemos venido realizando sin parar, podemos decir que el año pasado disminuimos el embarazo en las niñas de 10 a 14 años, estábamos en 37 niñas, el año pasado 17 se convirtieron en mamás, menos de la mitad. Esto quiere decir que sí estamos impactando en las mujeres de 15 a 19 años, también redujimos alrededor de 40 embarazadas menos para la ciudad. Esto nos dice que tenemos que seguir trabajando, que la gente está escuchando, que el mensaje está calando, pero que no podemos bajar la guardia. Por eso hoy venimos con esta obra de teatro y es que es necesario, papás, adultos, profesores, docentes, entender que hay que hablar de sexualidad responsable. ¿Y cómo se le habla a un joven de sexualidad responsable con tanto tapujo que a veces tienen los padres? ¿Cuál sería el mejor conducto, la mejor ruta? Claro que sí, la mejor ruta es hablar sin este temor, sin estos tapujos, es hablar de tú a tú, de jóvenes para jóvenes, pues no soy muy joven, pero al menos hemos aterrizado el lenguaje, el mensaje y lo hemos puesto en el lenguaje de ellos, un lenguaje urbano, de esquina, callejero, un lenguaje real, mostrándoles además con pesos, con economía, el ejercicio real de cuánto vale un bebé y estamos mostrándoles que no es lo que Dios quiere ni que el bebé trae el pan debajo del brazo, sino que hay que ser muy conscientes ahorita y después sí pensar en tener un bebé. Por último, ¿qué significa pasar a bordo en esta nueva etapa? Todo, son nuestros aliados, son nuestros coequiperos, son nuestros conversadores, son nuestro mensaje con música, con ritmo y ellos en medio de las tomas armamos un conversatorio muy interesante donde les decimos acerca de la sexualidad, cuáles son sus mitos, cómo tienen sus relaciones sexuales y qué hay para corregir. Ahorita son nuestra imagen, nuestra voz y ya son hasta nuestro diálogo, ¿no? La mejor de las bienvenidas y qué mejor entonces que dejarlos con la introducción y también con la bienvenida. Bueno, resulta que nosotros tenemos un programa que se llama Tú Decides, he estado en valiente. Muchas gracias por venir, por lo que podemos hacer. Por eso, doy las gracias a este grupo teatral que viene desde la ciudad de México. Ustedes van a escuchar a continuación, son historias todas reales. Ojalá que alguien llegue a darles mucho amor y de todo corazón les van a dar esta presentación. Mi teléfono suena y veo en él un mensaje que por lo general pide algún tipo de platillo exótico. Hermosa de la vida. Y yo el más afortunado. La cara que hice, debí entender que para nada te interesaba tener novia. Soy muy chavo para estar atado en una relación. Además, con Paulina, te invita... ¿A qué? Debo mensualmente producir para los pañales, para la leche, para el ocaso del ginecólogo. Y por si fuera... Cuando llego de trabajo, lo primero que me encuentro son con los que reclaman de mi madre. Que además de odiarla, me reclamo. Me preocupo a Demi. Y no me quejo. Solo que me siento medio Demi. Días, amor, cuando la patoma sale con sus amigas y merece salir temprano del trabajo, me alejo mucho. Porque puedo pasar con mi niña. Mira, ¿te preparaste mi varón? Con todo, ¿no? Para que crezca a mi abuelito como yo. Sí, mi amor. Quiero que te quede bien fuerte. Para que me reclamo. Mi parecia que es de mamá. Y tú me haces nada y dices, Oye, ¿qué es mi mamá? Es linda, es perfecta. ¿Verdad? ¿Verdad que tienes a la mamá? El médico se me acercó y enfrente de mis padres me dije, Dale, gracias a Dios por estar vivo. Casi se matan desde ese lugar. Hay que saber hablar bonito y pues hacerle sus cañitos. Pero eso, no se lo iba a decir yo a mi panita, qué caray. Algo de las... trompas del zarapio. O del rito y... O algo así. Cuando yo estaba chavo. Pero pues que en mi época no se usaban esas cosas. Esas cosas solo las sabía la mamá. Y uno, hombre, que ya era una mujercita. Y para evitar esas cosas, yo no la dejaba salir con el novio. No, hombre, con nadie. Así era mejor. Así no tendría que hablar de esas cosas de los novios. En la casa todo estaba bien. Solo me hacía falta mi vieja, la cuadra. Que otro de los duecitos de la cuadrita la visitaba mientras yo no estaba en casa. Y no sé qué tantas cosas más. Yo ni le pregunté a mi niña. O yo estaba seguro que ella no haría jamás esas cosas. Más bien mandar carajo a la chismosa esa que se pusiera a cocinar a su marido y no se pusiera a inventarle cosas a mi niña. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales. Más cerca de todos.